Hola a todos, mi nombre es Romy Hermosa y en esta ocasión vamos a analizar los índices. Vamos a comenzar por el SP. Y es un buen ejemplo para explicar y entender mejor un concepto muy básico, que es el concepto de la fase A, el desarrollo de la fase A de parada de la tendencia previa. Y como la fractalidad del mercado nos permite operar todos los marcos temporales. Aquí en este punto, que no lo tengo etiquetado, pero podría ponerlo fácilmente, no sería ningún problema. Sería el evento del Banging Climax de todo el prolongado movimiento alcista previo. Ya sabemos que el SP viene de una tendencia alcista muy larga. Este gran movimiento bajista sería el Automatic Reaction. Y en este punto encontraríamos el test de ese Banging Climax. Esto establecería la fase A de parada de la tendencia alcista previa, de toda la tendencia alcista que lleva desarrollando el SP. En ese punto, está bien saber que aquí tenemos el límite superior de la gran estructura y que es una zona muy importante donde seguramente aparezca demasiada oferta, mucha oferta. No hace falta que lo tengamos dibujado. ¿Por qué? Pues porque aquí tenemos otro movimiento bajista y vemos los eventos de esa parada de movimiento. Es el Inclimas, el AR y el secundar y test. Es así de fácil. Igual que aquí esto es el Banging Climax, el AR y ST del movimiento alcista previo, pues estos son los tres eventos de parada de este movimiento bajista. Pero avanzamos más. Pues aquí tenemos este movimiento alcista y localizamos los mismos eventos. Banging Climax, AR, ST. Ya sabemos que es parada de este movimiento alcista y periodo de lateralización. Esto nos sirve para saber dónde estamos, para analizar bien el contexto y identificar las zonas, las zonas donde es probable que haya lucha de oferta-demanda. Vale, en el más corto plazo pues vemos que este es el movimiento, la estructura que está desarrollando. Banging Climax, AR, ST. Una pequeña sacudida al alza, parece que rompe. Y tras el Last Point of Supply, que es el último punto donde aparece la oferta, yo esperaba la continuación de este rango. Esperaba que viniera a visitar esta zona de mínimos, de la estructura intermedia. Pero no lo ha hecho. Vamos a ver que ha desarrollado una estructura de acumulación aquí abajo. Vamos a seguir viendo un ejemplo de la fractalidad del mercado y los gráficos que para mí son más fáciles de operar en este caso. Selling Climax, AR, ST. Aquí vemos un periodo de volatilidad extrema. Ya sabemos que estos periodos de volatilidad, pues... En principio lo que nos sugiere es distribución. Cuando el precio empieza a sacudir por arriba, por abajo, esta forma de cono, lo fuimos comentando por Twitter, nos sugiere distribución. Para que esa acumulación, o para que evolucione, necesitamos ver exactamente esto, que también lo comentamos. Una reducción brutal de la volatilidad. Esto ya no sugiere absorción. Y cambia sentimiento de la estructura. Por eso que es tan importante el seguimiento del rango. Pues, tras este mareo, realiza al precio un apoyo a este nivel también importante. Salta, retroceso web a la zona del BWAP semanal y el movimiento artista. Esto sería un ejemplo muy claro de las estructuras que nosotros operamos más en el intradía. Es de 15 minutos, solemos bajar incluso un poquito más. Un gráfico de 5 minutos. Pero al final, para que veáis que siempre es lo mismo. No hay problema. Hay que saber identificar las estructuras y hacerle seguimiento, teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra el mayor marco temporal. Y ya está. Vamos a volver al de 4 horas. Pues, como vemos, seguimos en fase B, desarrollando la causa. Aquí ya observamos mínimos decrecientes, máximos decrecientes. Establecemos esta línea de oferta como nivel de control de los vendedores. Y vamos a ver, por aquí si limpiamos esto, como ya ha sido operado y desarrollado, pues podríamos establecer otro rango. Vamos a dejar eso afuera. Aquí seguramente podría ser el contexto para esta semana. Este sería el SELIN CLIMAS. Este sería el AR. Y aquí tenemos el SECONDARITES. ¿Ves? Los eventos son lo mismo. SELIN CLIMAS a AR SECONDARITES, parada de este movimiento bajista, sabemos que he pedido de lateralización. El precio, pues, se ha parado, obviamente, en una antigua zona de lucha entre compradores y vendedores. Entonces, en este caso, se encontraría en fase B de esta pequeña estructura. Habría que dejarlo desarrollar y operar estructuras inferiores. Entonces, ¿qué podría pasar? Como hablamos en el vídeo del euro del otro día, por proporcionalidad, si esto es fase B, si esto es fase A, ya estaría cubierta la proporción del alcance de fases. Por sugerir una idea. Esto podría ser, al final, esto podría ser un rango de acumulación en función de LPS para iniciar desde aquí movimiento al alfa. Delimitando esto como fase A y esto como fase C. Y ser este LPS el evento de test que buscamos que suceda antes del inicio del movimiento siguiente. Es solo una idea. Tampoco es muy sólido, porque es el precio que nos tiene que ir diciendo lo que va a hacer. Lo que pasa es que ya comentamos que en la fase C, a no ser que ocurra en los límites exteriores del rango, es difícil de identificar. Y en este caso, por proporcionalidad, podría darse. ¿Por qué? Pues esto podría evolucionar todo este rango, vaya en clima de SRST. Esto podría ser una sacudida. Una reacumulación en forma de sprint de este rango y iniciar aquí al alza, ahí se arriba y romper y volver arriba. Pero ya comentamos, esto tiene que tiene que seguir desarrollando y poco más. Vamos a observar ahora el gráfico del DAS. El gráfico del DAS, desde el punto de vista del analista, pues está sencillo. El gráfico del H4, identificamos los eventos de parado del movimiento bajista y comienza a desarrollar una estructura con ligera pendiente bajista. Esto nos sugiere que hay debilidad, hay debilidad de fondo, ya que no ha sido capaz ni de mantener la estructura horizontal, siempre con esa ligera pendiente. La semana pasada lo dejamos aquí, estaba en esta zona, realizando un test a la zona baja del rango y ahora vamos a ver que ha desarrollado una muy buena estructura de acumulación. y en principio parece haber entrado buena demanda que, bueno, sugiere un rebote y quizás vaya a visitar esta zona de máximos. Vamos a ver la estructura que pudimos operar esta semana. El gráfico de 15 minutos. Aquí la tenemos. Movimiento bajista. Preliminal support, selen climas, AR, secundar y test, parada de la tendencia bajista en este caso. Spring, alguna sacudida. Aquí ya intuimos la fortaleza de la demanda, esta buena onda alcista, zona alta del rango. Realiza aquí el último punto de apoyo de la demanda. Y sí, inicia el alza. Aquí podemos ver otro esquema de reacumulación. Aquí tras el salto en gráficos de 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto, nos deja otro esquema de reacumulación más rápido, pero al final siempre es siempre lo mismo. ¿Vale? Ya lo comentamos. Forma de suelo redondeado. Y al final inicia el alza. Y lo interesante es que esto lo ha desarrollado en la zona baja de la estructura mayor, que es esta línea que vemos. Es por lo que es tan importante el contexto, porque vemos que el precio se aproxima a dicha zona y ya estamos alertas de esto mismo, de que puede pasar esto mismo, de que puede desarrollar una estructura de acumulación, dado que el lugar es interesante. Lo monitoreamos y efectivamente pues eso es lo que ha hecho. Como sabemos dónde estamos, podría ir a buscar la zona alta del rango, que sería sobre este nivel, fácilmente. Sabemos que tenemos aquí don Akebi POG, son niveles de atracción del precio y pues ese va a ser nuestro nuestro nivel de objetivo en caso de que siga desarrollando el alza. Vamos a dejar, pues aquí seguramente vuelva abajo, no desarrolle otra nueva estructura, pero siempre sabemos, siempre sabiendo que venimos de de esta acumulación, que esto ya es el contexto de más corto plazo que manda y que venimos de realizar un telemaso. Entonces dejaremos que desarrolle y que nos dé alguna oportunidad de trading favoreciendo siempre el lado largo.